Hola a todos, soy Marisa Martín del Burgo, voluntaria de Médicos del Mundo y hoy como economista de la salud es un honor presentaros este estudio de evaluación económica del programa de atención integral a las víctimas de violencia de género en Mauritania que se llevó a cabo durante 2019-2020 a cargo de médicos del Mundo de España. Antes de pasar a la presentación, Médicos del Mundo desea trasladar a los organizadores de las jornadas nuestro agradecimiento por su invitación a las mismas. También queremos agradecer a todo el personal técnico de Médicos del Mundo que ha impulsado y ha trabajado este proyecto para que llegue a Buen Puerto. Y por último también dar las gracias a Luz María Peña Longobardo, compañera de Castilla en la Mancha, que ha dedicado unas valiosas horas a la revisión del informe. Dada la limitación de tiempo, hemos condensado el guión de la presentación en cuatro aspectos clave. El primero de ellos es explicaros muy brevemente en qué consiste el programa de atención integral a las víctimas de violencia de género en Mauritania, un programa que lleva implantado en 2017 y se ha ido extendiendo a diferentes estructuras sanitarias y civiles del país. Básicamente las etapas, como os decía, consisten en la identificación de la víctima, la atención médica y psicológica, el seguimiento y la atención psicosocial y también, dependiendo la gravedad de los casos, la atención y el seguimiento jurídico. Lógicamente cada una de estas etapas requiere de unos recursos humanos, de unos profesionales diferentes y también de unos consumos concretos de diferentes materiales. En cuanto a la metodología llevada a cabo, se ha hecho una evaluación de costes por actividad, cuyas fases se pueden ver en la pantalla, se han definido las actividades, se han definido los consumos según estándares, para después pasar a ejecutar costes a cada uno de sus consumos según unas fuentes de datos, según una información concreta obtenida de documentación oficial, de bases de datos elaboradas por médicos del mundo, de entrevistas personales llevadas a cabo en terreno, también de hojas de registro hechas de forma específica para el proyecto y consultas expertos. Lógicamente, en cinco minutos nos podemos presentar todos los resultados, conclusiones, limitaciones y extensiones del estudio, pero sí os queremos trasladar el resultado clave, que es que el coste estándar estimado de un caso de atención a una víctima de violencia de género, según este programa, estaría en torno a 280-300 euros. Este orden de magnitud, esta estimación, que no es un dato concreto, preciso, porque además hay heterogeneidad en los casos, sí nos permite hacer una traslación a la política sanitaria mauritana. Una ilustración de ello es comparar lo que supone, en términos económicos, la inejecución presupuestaria del ejercicio 2017 del hospital de Nueva York, contra lo que sería un caso estándar. Así podemos comprobar que una inejecución presupuestaria como la descrita podría haber servido para dar cobertura a más de 900 casos de víctimas de violencia de género mauritana. Las reflexiones sobre esto. En primer lugar, se presentó el estudio a las autoridades mauritanas en marzo de 2021 y este análisis ha permitido la sensibilización mayor de las autoridades, puesto que pueden trasladar a términos económicos a su presupuesto el programa, la propuesta que se les está dejando encima de la mesa. La evaluación económica, por tanto, se presenta como una herramienta clave para la planificación y la toma de decisiones institucionales y esto, en Médicos del Mundo, nos abre una oportunidad más para reforzar la incidencia política, es decir, convencer a las autoridades de los países donde trabajamos de que implantar ciertos programas, mejorar el acceso a la salud de su población es viable y no tiene por qué suponer un esfuerzo ímprobo o algo que no se puede realizar. Por tanto, economía a la salud y acceso universal a la salud como retos para médicos del mundo. Queremos transmitiros a todos vosotros, economistas de la salud, que esperamos volver a participar en foros como este, a volvernos a encontrar y que estamos abiertos y encantados de recibir sugerencias, aportaciones y todo aquello que estéis oportuno para que podamos mejorar en nuestro objetivo hacia el acceso universal a la salud tan necesario en estos tiempos. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto, esperamos.